Los filtros de esponja para acuarios resultan muy útiles para acuarios pequeños cuyos habitantes necesitan corrientes suaves como los gambarios o acuarios de crianza, donde se evita la succión de los alevines y las especies pequeñas. Estos filtros favorecen la oxigenación del acuario al funcionar con ayuda de una bomba de aire y suelen ser muy económicos. Funcionamiento. Gracias al flujo de aire proporcionado por la bomba, el agua es desplazada atravesando los poros de la esponja, la cual realiza una filtración mecánica y facilita el establecimiento de bacterias benéficas, contribuyendo así a mantener limpia y segura el agua del acuario. Instalación. Enjuaga el filtro únicamente con agua. No uses jabón o productos químicos. Conecta la manguera de la bomba de aire al filtro y sujétala con ayuda del aro superior. Introduce el filtro dentro del acuario, fíjalo a una de sus paredes con la mentosa y ajustalo si es necesario. Conecta la bomba de aire y manténla así todo el tiempo. Permite que tu acuario madúe antes de introducir a sus primeros habitantes. Mantenimiento. Como parte del mantenimiento semanal, debes enjuagar las esponjas con agua extraída del acuario, así evitarás perder demasiadas bacterias benéficas. En los modelos de doble esponja, enjuaga solamente una cada mantenimiento, así evitarás disminuir drásticamente el número de bacterias benéficas asentadas sobre ellas. Cuando la esponja está rota o dañada, debes reemplazarla por una nueva. ¡Suscríbete a nuestro canal!